Vacío, mi corazón vacío Suelta un grito en el eco Es un tormento nocturno Recuérdame, de mí estás olvidándote Mérame, yo sigo esperando, esperando por ti La puerta está abierta en mi habitación A ti sí te dejaré entrar A ti sí, a ti sí, solo a ti, solo a ti Entonces podría morir Tú me haces sufrir si no estás, si no estás aquí Si no estás, si no estás aquí Vibra, mi corazón vibra En la misma línea que entre tú y yo En el aire se escondía Mérame, yo sigo esperando por ti Entonces podría morir Tú me haces sufrir si no estás, si no estás aquí Si no estás, si no estás aquí Si no estás, si no estás aquí Mérame, yo sigo esperando por ti Gracias por ver el video